Hola, mi nombre es Estela Saruf. Quería invitarlos a la liquidación que estamos realizando en Cactus, tanto en Cactus Boutique como en Cactus Shoes. Un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento de calzados y carteras. En la galería del centro, en la misma galería, tenemos los dos locales. Estamos con muy buenos precios, muy buenos descuentos, una muy buena liquidación. Tenemos un 20, un 30, un 40% de descuentos, recibimos todas las tarjetas. Y agradecer a las clientas que siempre cuento con ellas, me siguió en tantos años. Espero que disfruten del tip y un saludo para la huella. Hoy nos encontramos en la galería del centro. Nos llegamos hasta el local 14, en donde Cactus Shoes tiene para presentarte carteras, accesorios, billeteras y zapatos para el día y para la noche. La financiación la podés hacer hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito y están en liquidación hasta un 40% que podés aprovechar. Compartí con nosotros de esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides pasar por Galería del Centro, en donde vas a encontrar Cactus Boutique Local 11 y Cactus Shoes Local 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!